La Conred desde los inicios de planificación de la feria apoyó a la comuna con asesoría para obtener una buena organización en asistencia, pero algunos datos no fueron asimilados. Bueno, recordemos que la municipalidad estuvo implementando un plan de prevención. Antes de la feria se estuvieron teniendo reuniones en donde se estuvo coordinando con todas las instituciones que tenían que ver con este tema. Bueno, de esa cuenta pues habían compromisos de varias instancias. Uno de los compromisos era habilitar, por ejemplo, un puesto de atención dentro de la feria en donde Cruz Roja iba a estar atendiendo para cualquier situación con la población. Ese puesto pues ya no se pudo colocar por algunas razones que Cruz Roja estaba informando de que ya no le cumplieron con algunos ofrecimientos que habían hecho y por lo tanto pues ellos ya no tuvieron los recursos para poderlo implementar. Pues creemos que fue una de las debilidades. No obstante, pues ahí estaba personal de bomberos voluntarios que estaba presente y está presente y va a estar todavía presente hasta el final de la feria. Entonces se espera de que no va a suceder ninguna situación masiva. Esto era principalmente para los días de los desfiles y en esos días pues transcurrió sin mayor problema. Recordemos que los desfiles, el hecho que no era terminado hasta el campo de la feria también hizo que hubiera menos aglomeración en este sector y eso pues disminuyó en cuanto a los incidentes que se pudieran dar. Otra de las debilidades es el manejo del tráfico por el sector, a lo que el delegado se refirió. Bueno, el tráfico por el sector en la primera semana pues estuvo bastante regulado. En la segunda semana sí vimos de que se quitaron algunas barreras que se habían colocado para disminuir la velocidad del tráfico. Recordemos de que habían personas que seguían utilizando la carretera como de paso, ¿verdad? Algunos venían a la feria pero otros iban hacia lo que es la ciudad capital o hacia Alcajá, ¿verdad? Entonces seguían utilizándolo y transitaban pues a altas velocidades como que no hubiera feria ahí por el lugar. Entonces eso sí, creemos de que hizo falta también esa parte en cuanto a regular el tráfico en la segunda semana. En cámara Luis Hernández, reporta Saúl de León.